Cómo florece la vida Cómo florece la vida Cómo florece la vida Ha nació en mí una bella flor Las estrellas a mí le rinden honor Y la noche de abril Sueñan con solos Aromas de amor, de luz y de ilusión Niño jugueteando Madres en el balcón Desde mi ventana Ya se apaga el sol Luceros que se entienden Al saber que yo te siento Tus sentimientos rompen la raíz de mi lamento Y dicen que hay amor Amor de Dios Cómo te amo Cómo te quiero Nuestro romance No tiene presión Sobran palabras Fuertes momentos Para decir Lo que yo siento A veces A veces hablo A veces pienso Lo que te amo Lo que te quiero Suena en la tierra Suena en el cielo No me lo hago Que por ti siento Ha nació en mí Una bella flor Se llama Jesús Y es mi salvador Desde mi ventana Cantan al amor Aromas de amor De luz y de ilusión Niño jugueteando Madres en el balcón Desde mi ventana Ya se apaga el sol Luceros que se entienden Al saber que yo te siento Tus sentimientos rompen la raíz de mi lamento Y dicen que hay amor Amor de Dios Cómo te amo Cómo te amo Cómo te quiero Nuestro romance No tiene presión Sobran palabras Fuertes momentos Para decir Lo que yo siento Dame su Dame el desabro Dame el desabro Dame el desabro Lo que te amo Lo que te quiero Suena en la tierra Suena en el cielo Todo el amor Todo florece Cómo florece Cómo florece Cómo florece Cómo florece Cómo florece Si tú me miras Cómo florece la vía 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 ¡Suscríbete al canal!